Bienvenido una vez más a tu curso de Angular 7 desde cero avanzado. Vamos a continuar viendo las novedades que nos ha brindado la versión 7 de Angular y en esta lección vamos a ver, por lo menos para mí, la novedad o la feature que más me ha llamado la atención en la versión 7 de Angular. Vamos a hacer un pequeño ejemplo con el Virtual Scroll para que veas qué tan beneficioso puede ser para que lo utilices en tus aplicaciones de Angular 7. Vamos a abrir la consola. Ubícate en la carpeta donde quieres crear tu proyecto. Yo voy a crear mi nuevo proyecto con el comando NGENEW. Le voy a llamar a esto Virtual y presionaremos Enter. Y tal y como hemos visto en la pasada lección, el CLI de Angular ahora nos hace dos preguntas. Realmente no necesitamos rutas y los estilos podemos utilizar CSS normal. Bien, esto se ha creado de manera correcta. Vamos a acceder a nuestra carpeta del proyecto que se llama Virtual. Limpiamos esto y vamos a generar unos componentes. Vamos a utilizar el comando NGENEW. Generate C de Component y vamos a poner todo esto dentro de una carpeta que se llama Component y el primer componente se llamará Post. Presionamos Enter. Vamos también a generar un service con el comando NGENEW. Generate S de Service. Lo quiero poner dentro de mi carpeta Component también. Y a este service vamos a ponerle Data. Y es muy importante que pongas este punto aquí para que no te cree una nueva carpeta, sino que esté directamente en la raíz de Component. Presionamos Enter. Muy bien. Vamos a abrir nuestro proyecto en el editor de códigos. Yo estoy utilizando Visual Studio Code. Aquí está nuestro proyecto. Vamos a cerrar todo esto por aquí. Dentro de la carpeta App tenemos Component. Y dentro de Component tenemos el Post. Y realmente yo quería que este service estuviese dentro de esta carpeta. Me he equivocado a la hora de generarlo, pero no pasa nada. Voy a arrastrar esto dentro de la carpeta. Vamos a mover esto. Y el punto Expect lo podemos eliminar porque es un fichero para testing y no vamos a realizar testing en este proyecto. También podemos eliminar este de Post. La estructura quedaría así. En la carpeta Post tenemos el Data Service y nuestro Post Component. Para este ejemplo, para que podamos ver de manera más práctica el poder del Virtual Scroll, vamos a ir un momento a nuestro navegador. Y existe una API que podemos utilizar para hacer pruebas que se llama JSON Place Holder. Está por aquí. Es esta. Fíjate que esta URL ya nos devuelve creo que 100 posts directamente. Si vamos directamente al host del dominio, que es este, veremos que por aquí debajo nos dice que tenemos disponible 100 posts, tenemos 500 comentarios, álbum, fotos y demás. Muy bien. Vamos a utilizar una de estas URL para que nos sirva de API y así podamos ver el ejemplo de manera más clara también. Lo mejor será que utilicemos los comentarios. Esta URL que tenemos aquí, si clico, me facilitará esta URL. Fíjate que lo que cambia es barra comments. La otra URL era barra post. Y vamos a utilizar esta. Con 500 comentarios creo que será suficiente para que veas el Virtual Scroll. Vamos a volver a nuestro código fuente, que lo tenemos por aquí. Y vamos a empezar a trabajar con nuestro service. Vamos a crear un método por aquí debajo que le llamaremos getAllComment. Y en este método vamos a poner en práctica varias cosas que hemos aprendido a lo largo de este curso. Aquí es donde vamos a hacer la petición hacia la API externa. Que tenemos esta URL por aquí, que la podemos copiar de hecho. Y utilizaremos por aquí una constante que podemos llamar urlapi. Y tendremos nuestra URL por aquí. Esta será la URL que vamos a utilizar, pero antes de poder hacer la llamada a esta URL, necesitamos importar el módulo de HTTP, un observable también. Así que vamos a hacer esto. Vamos a empezar importando por aquí el módulo HTTP client. Esto viene desde arroba angular barra command barra HTTP. Otra importación que necesitamos es un observable. que viene directamente desde la library rx.js. Tenemos que hacer la importación del módulo HTTP también en nuestro addModule. Enseguida vamos a hacer esto. Pero por ahora vamos a continuar inyectándolo aquí en nuestro constructor. HTTP. Y esto viene desde HTTP client. Bien, ahora ya aquí lo podemos utilizar. Vamos a poner esto un poco más pequeño para que ocupe toda la línea. Y diremos que vamos a hacer un return this a HTTP punto. El verbo que vamos a utilizar, en este caso es get. Y tan solo necesitamos pasarle la URL que queremos atacar. Esto será un observable, lo que vamos a devolver. Y también podemos indicar qué tipo vamos a devolver. Como no tenemos ninguna interface creada, yo voy a indicar n. Esto sería todo en cuanto a nuestro service. Este es el resultado final. Ahora vamos a hacer la importación de nuestro módulo HTTP desde nuestro fichero app.module. Así que vamos a donde tenemos las carpetas. Y por aquí seleccionamos el app.module.ts. Y vamos a hacer la importación. Necesitamos el HTTP client module que viene desde arroba angular common barra HTTP. Como todo módulo, lo debemos de traer aquí a los import. Guardamos y ya tendríamos todo aquí. Bien, estos ficheros ya lo podemos cerrar. Y vamos a ubicar nuestro componente principal, que es el app.component.html. Y aquí donde tenemos todo esto, debemos llamar nuestro componente actual, que es el componente de post. Recuerda que este es el selector que debemos llamar, app-post. Bien, vamos a seleccionar todo esto. Y llamaremos a nuestro app-post. Cerramos. Vamos a arrancar nuestro servidor local con el comando ng-serve. Ya tenemos por aquí esto listo. Vamos a abrir el navegador por aquí. Vamos a utilizar esta misma pestaña. Y aquí tenemos nuestra aplicación. Está llamando a este componente, que es el que acabamos de indicar. Bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a centrarnos en este componente, post. Y vamos a hacer varias importaciones. Lo primero, pues el data service. Vamos a importar nuestro data service, que viene desde la misma carpeta donde estamos y se llama data service. Muy bien. ¿Qué más necesitamos importar? Pues el observable. Vamos a importar el observable, que viene desde rx.js. Tenemos que inyectar nuestro service aquí en el constructor. Vamos a hacer esto. Le llamaremos data.svc y es data service. Ahora, vamos a crear una propiedad. Me gusta crear siempre las propiedades antes de mi constructor. Vamos a decir que esto será público. Y lo llamaremos all comment. Por supuesto que será un observable. Y tal y como ocurrió cuando declaramos nuestro método get all comment, como no tenemos una interface creada, utilizamos any. Ya tenemos nuestra propiedad creada aquí, all comment. Hemos inyectado nuestro service. Ahora, sencillamente, lo que debemos hacer es la llamada hacia el método que tenemos en nuestro service. ¿Cómo haremos esto? Pues lo podemos hacer aquí directamente en el método ngOnInit. Y decimos que this all comment, es decir, nuestra propiedad que acabamos de crear, va a ser igual a this data service punto get all comment. Perfectamente podríamos suscribir la llamada a nuestro service aquí, pero en vez de suscribirlo, lo que voy a hacer es en el HTML, vamos al post.component.html, y aquí voy a utilizar el pipe async. Esto lo hemos utilizado varias veces durante el curso, así que no es nuevo para ti. Vamos a hacer el ng4. Esto tiene una variable local que le podemos llamar comment. y lo que vamos a iterar es la propiedad all comments. Utilizamos el pipe async. Y con la interpolación, sencillamente vamos a decir que un comment. A ver qué ocurre. Vamos a guardar esto y vamos a ver qué tenemos en nuestra página web, en nuestra aplicación. Venimos aquí y fíjate cómo estamos recibiendo todos los comentarios. Nos está devolviendo un objeto, así que tenemos que ver qué propiedad tenemos que inspeccionar aquí para tan solo mostrar, por ejemplo, el título o el nombre. Ahora veremos. Pero aquí tenemos los 500 comentarios. Esta parte funciona. Lo único que lógicamente no vamos a mostrar el objeto. Vamos a decir que queremos mostrar tan solo el body. Guardamos nuevamente. Vamos a ver ahora qué ocurre. Aquí tenemos el body. Siguen siendo los 500 comentarios, pero ahora solamente tenemos esta parte de aquí. Podemos decir que tenemos la primera parte creada de este ejercicio. Hacemos la petición a la app y recibimos los comentarios. Pero esto para una aplicación no sería nada eficiente porque recibir 500 comentarios o una llamada hacia una API que reciba 500 posts o da igual lo que sea. Esto tarda bastante. Y además que el scroll este infinito, pues, cansa. Vamos a entrar de lleno en la parte central de este ejercicio. Vamos para ello a volver a nuestra consola. Vamos a limpiar esto por aquí. Y lo que debemos hacer primero es instalar una nueva dependencia. Vamos a utilizar npm install. Arroba el nombre de nuestra dependencia que se es angular. Barra cdk. Y específicamente yo voy a indicar una versión. Como ya tenemos nuevas versiones de Angular, existe la 8, ya hay beta de la 9, yo voy a especificar que quiero utilizar la 7.2 porque es en la versión que mi proyecto está. Sencillamente, ¿cómo podemos saber esto? Si vamos al package.json, que lo tenemos por aquí, fíjate que todas mis dependencias están con la 7.2. Así que yo voy a utilizar el cdk con la 7.2 también, pero si estás haciendo este ejercicio en la versión 8, por ejemplo, pues sería conveniente que instales la versión 8 también del cdk. Indicando el arroba y esta versión, pues podemos instalar específicamente esta versión, que es la que necesito. Voy a presionar enter. Esto inicia la instalación de la dependencia. Bien, esto ya ha instalado correctamente, así que vamos a dejar arrancado nuestro server y volvemos a nuestro código fuente. Bien, cerremos esto, cerremos esto, vamos a nuestro fichero app.module.ts y aquí tenemos que hacer una importación más. Vamos a importar nuestro scrolling módulo. Este módulo viene desde arroba angular barra cdk, barra cdk, barra scrolling. Como todo módulo, ya lo sabes, tiene que venir aquí, a este array, en la propiedad import. Perfecto, guardamos esto, ya lo podemos cerrar. Ok, ahora vamos hacia nuestro componente post, al punto html, y aquí vamos a hacer unas cuantas mejoras, por decirlo de alguna manera. Lo primero que debemos hacer es utilizar un tag ya específico de Angular, que es el cdk virtual-scroll-viewport. Esto lo cerramos y aquí todo lo que esté dentro o todo el contenido que esté dentro de estas etiquetas, pues tendrá el efecto del virtual scroll. Yo tengo mi virtual scroll aquí. Vamos a hacer lo siguiente. A esto debemos añadirle una propiedad que es item size. Vamos a decir que es 50. Esto debe ser un string. Y nada más por el momento. Vamos a introducir nuestro contenido aquí dentro de esta etiqueta. Esto quedaría así. En vez de una p, aquí podríamos tener un div, pero esto ya va a gustos. Esto no va a influir para nada en nuestro resultado. Lo importante es que nuestro contenido esté dentro de estas etiquetas. Vamos a trabajar con unos estilos. De hecho, aquí voy a añadir una clase. Vamos a añadir unos estilos. Vamos a llamar esto viewport. Y a este div podríamos quizás añadirle una clase. Que sea comment. Vamos a abrir nuestro fichero de estilos, que es el post.component.css, que lo tenemos por aquí. Y para nuestro viewport, vamos a darle una altura de 400 píxeles. Un width de 400 píxeles. Vamos a poner un border de un píxel, dotted, y lo pondremos black. Solamente para que nos pinte un poco la cajita. Vamos a alinear el texto al center. Y para los comentarios podemos decir que la altura será de 50 píxeles y el ancho de un 100%. Ok, ya podemos cerrar este fichero. Y te quiero mostrar la aplicación antes de hacer un cambio que nos hace falta. Vamos a abrir el inspector por aquí. Y vamos a acceder a nuestro CDK virtual, que está por aquí. Y si seguimos abriendo este árbol, veremos que por aquí hay 500 elementos realmente. Fíjate que podemos mostrar más. Y aquí están todos nuestros comentarios. Yo hago scroll, 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 y están cada uno de los comentarios. Esto para ninguna aplicación es algo conveniente. Ok, entonces aquí viene la ventaja de utilizar el virtual scroll. Fíjate que yo estoy renderizando 500 div que tienen los 500 comentarios. ¿Qué función haría el virtual scroll? Pues sencillamente que iría renderizando solamente los comentarios que se están viendo en ese momento, en el viewport. Es decir, tendría por aquí uno o dos comentarios debajo de este. Si aquí tenemos 12 o 15 comentarios, tendríamos hasta 17 renderizados. Y según yo vaya haciendo scroll, él irá renderizando los siguientes, 18, 19, 20, e irá retirando del principio de la lista. Esto seguro que lo verás mejor en el ejemplo. Vamos al código fuente y en vez de utilizar nuestro ng4, debemos utilizar el CDK virtual for. Fíjate que esta V es en mayúscula. La F también. Guardamos. Volvemos hacia nuestra aplicación web. Vamos a desplegar todo el nodo. Fíjate que aquí ya no hay 500 comentarios, sino hay alrededor de unos 12 comentarios. Tenemos aquí ahora. Y atentos a este lado de la pantalla. Yo voy a empezar a hacer scroll. Fíjate cómo se van añadiendo y va retirando del principio del listado. Se van añadiendo. Fíjate cómo esto se va creando dinámicamente según yo voy haciendo el scroll. Y de todo este renderizado, se encarga, por supuesto, Angular directamente. Yo no tengo que hacer nada más. Sencillamente que hacer la instalación del módulo, aplicar el for, por supuesto, y hacer un wrapper de mi contenido dentro del virtual scroll, viewport. Y tengo esta maravilla que va de manera genial a la hora de hacer un mejor performance de nuestra aplicación. Esto sencillamente es el virtual scroll y es una maravilla. Vamos a volver a nuestro código fuente para hacer una especie de resumen de lo que hemos visto. Empezando por el service, sencillamente hemos utilizado esta API primero para practicar un poco y segundo, para no tener datos moqueados en nuestra llamada, en nuestro componente, perdón. Hemos hecho la llamada en este servicio. Luego hemos venido hacia nuestro component, post, aquí. Hicimos las importaciones tanto de nuestro service como del observable. Lógicamente se inyecta en el constructor y aquí hacemos la llamada hacia nuestro service. A partir de ahí, todo el trabajo que resta lo hacemos en el HTML. Utilizamos este tag específico que para poder utilizarlo necesitamos hacer la importación en nuestro app.module del módulo de scrolling que a su vez para poder utilizarlo debemos instalar el cdk. Instalamos el cdk, hacemos la importación en el app.module, venimos aquí a utilizar nuestro tag y es muy importante que indiques esta propiedad porque si no te darás cuenta de que no funciona el virtual scroll. También esto tiene su for específico, no funciona con el ng-for tradicional, podríamos decir, tienes que utilizar el cdk virtual for. A partir de ahí, todo es lo mismo, no hay nada raro aquí dentro, una variable local y el objeto o app right que quieras recorrer y lo pintamos. Es bastante sencillo y es súper útil a la hora de trabajar con gran volumen de datos. Muy bien, vamos a cerrar esta lección hasta aquí. Espero que hayas aprendido mucho sobre el virtual scroll. Un saludo, ¡hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!